¿Qué dirá Flavio y no será? Claro Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir La familia Matos Se murió mi hermano Se murió su destino Se murió mi hermano Corrió su destino Y yo cogeré El mismo camino Y yo cogeré El mismo camino Se murió mi hermano Que Dios lo perdone Se murió mi hermano Que Dios lo perdone Dicen las mujeres No me lo mencionen Dicen las mujeres No me lo mencionen Que Dios loкие No me lo unas SE murió Pearl No me la fractions Y yo Y yo No me lo descripción Pero yo también Te 따isco No me lobins Veo decir Se murió mi hermano, la gente decía Se murió mi hermano, la gente decía Mentira que está, vive todavía Mentira que está, vive todavía Se murió mi hermano, que Dios lo perdone Se murió mi hermano, que Dios lo perdone Dicen las mujeres, no me lo menciones Dicen las mujeres, no me lo menciones Guay 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 Los barros finales ¡Ay, Leida! ¡Bueno, Leida! ¡Solvirito! ¡Solvirito! Yeah Muchas gracias Listo que leído Gracias, gracias